Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y bueno, ya veis, estamos petadísimos de oro, como siempre, vamos a recogerlo todo he estado haciendo cositas poco a poco, he ido subiendo a uno de los templos que no me salía el palabro, aquí está, ya tenemos completado el de fuego a nivel 4, esto pues nos va a dar la posibilidad de poner el templo de metal y los hábitats de metal, por fin, que no tengo ninguno todavía, entonces nos va a venir bien para cuando tengamos algún monstruo de estos, entonces vamos a ver, quiero perder esta oportunidad sí, esta oportunidad, paso, estoy gradeando también el de Natura, me quedan muy poquito, 3 horas pero de momento lo vamos a dejar ahí y no vamos a hacer más templos, vamos a poner todas las grajas a trabajar repartir todo, así me quedo peladísimo, no sé si me dejará poner alguna cosita más vamos a echar un vistazo, edificios, la 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 la, podemos poner una granja por 100 el templo no, porque son 800.000, evidentemente no tengo bastante pero vamos a poner una granja extra, que nos la vamos a llevar para aquí abajo a su sitio al sitio correspondiente, a ver si tiene un huequete por aquí bueno, es que tengo el templo este ahí, el templo, digo, el hábitat este aquí que va a estar dando guerra, vamos a moverlo por aquí, que como es temporal me da igual, lo voy a dejar ahí, la granjita sí que la vamos a poner en su sitio donde corresponde, ahí, vale, subirla, mejorarla, cuesta 25.000 tengo dinerito, lo voy a hacer, sacamos una piedra por aquí que estoy viendo también qué más podría hacer, vamos a ver los hábitats de metal, si cuestan mucho inicialmente, para ir colocando ya también un par de ellos 412.000, pues bueno, va a ser que no, eso va a esperar un poquito y bueno, pues nada, ya tenemos todo trabajando, todo en marcha no sé si hay más piedras por aquí, alguna paquitar que haya visto me ha sonado ver una antes, pero aquí, mírala creo que ya está, ya no hay más, quedó un arbolito aquí, si no lo había visto ¿cómo es eso? ¿cómo es eso que ese arbolito se me había escapado? pues nada, lo vamos a quitar también, veo otra piedra por aquí, luego la quitamos y bueno, he estado mirando la carrera un poquito y bueno, me ha parecido complicado porque aparte de que, pues, como sabéis, no somos muchos en el clan que sean fuertes, yo el primero que no soy fuerte, pero me he quedado muy flipado con las misiones me parecen como un poco muy bestias estas misiones, al principio yo diría que no estaban así tan fuerte porque subir de rango a 5 monstruos infrecuentes para completar una misión me parece un poco surrealista pero bueno, yo creo que esto está hecho para que gastes gemas a tu tiplen y te las alces directamente esa es mi impresión igual que lo del equipo unido también, todos los miembros contribuyen a todo lo que pueden cruzando 10 monstruos infrecuentes bueno, pues ahí te puedes tirar la tela marina o sea que me parece muy difícil creo que estas misiones están hechas básicamente para que gastes gemitas bueno, tenemos a Revidex por aquí para eclosionar que lo vamos a sacar temporalmente ahí porque la intención será luego, evidentemente, pues romperlo para células porque ya tenemos uno pero tenemos a uno que se está rompiendo en estos momentos así que no podemos meterlo vamos a ver si en las mazmorras tengo algo mira, sí, tenemos para comida, perfecto este no, porque creo que no tengo creo que no puedo hacer nada ahí no lo sé tengo que mirarlo detenidamente pero bueno, como me interesa lo que más me interesa es la mazmorra de comida para ir subiendo ya a todos los monstruos pues nada, vamos a entrar así no voy a utilizar las runas sé que me lo habéis dicho en los comentarios las estoy guardando para los legendarios porque me parece más normal que sean ellos los que tengan las las runas a ver, Copic, ¿qué hace ahí? con nivel 23 no tenemos ninguno que sea más grande que Copic tenemos a... no sé, tenemos a este joder, no me sale el nombre hoy estoy muy fino con los nombres, eh a Woodflow pero está defendiendo o sea que va a ser que no pues nada igual a lo mejor vale la pena sacar a Blob pero bueno sí, creo que sí creo que sí, voy a sacar a Blob lo voy a poner aquí es más pequeño, sí pero tiene unos ataques que potencian entonces igual me sirve más para la mazmorra venga, pues vamos allá control dice verde empezamos de categoría te voy a decir un palabrote feo pero no no lo digo vale, y sin aliento ala, para tu casa más vale, ahora estaría muy bien muy bien muy chido como dicen en algunos países que salieran 20.000 tomates pero no van a salir evidentemente me vendrían bien para Blob bueno, pues mil y mil dos mil que tenemos todavía no podemos ni siquiera alimentarlo venga, vamos a luchar de nuevo mira, vamos a ponerle un automático como una casa de grande venga, más 50% de daño a tope bueno, victoria vamos a ver esos 20.000 20.000, 20.000, 20.000 20.000 no va a ser que no venga seguimos con los nodos ataca a tope uno menos uno bloqueado fallo uy, que mal eso, ¿no? toma, rebotes de energía ecuática ole, ole, ole toma ya ala, venga para tu casa por cierto, que no me he dado cuenta y tengo el volumen a tope igual se va a filtrar en el vídeo y luego suena como si fuera un eco venga seguimos luchando por lo menos 474 de vida ¿no? quita mucho por lo menos de momento un blob hombre, es un nivel 20 tampoco hay que pedirle peras al ormo vale, poquito a poco lo haremos más machote y más fuertote a ver, venga se quedan cerca los 20.000 tomates pero no no hay forma de que salgan parece que no tienen ganas venga uno para su casa 16 puntos de energía que le roba vale por el momento lo estamos armando bastante bien diría yo bueno pues siempre se queda en el mismo sitio a uno yo creo que lo hace aposta para hacerme rabiar vale en teoría estos son ya más fuertotes a ver si lo puedo alimentar un poquillo y le subo un nivel aunque sea bueno pues un nivel un nivel más venga parece que no pero un nivel más oye siempre viene bien uy el conejito aquel ahora bueno el otro día me preguntaron en este monstruo que como se sacaba por cruces y bueno es una lástima pero no se puede sacar y además me parece si no me equivoco de la tercera temporada que hace falta para uno de los cruces legendarios pero bueno estas cosas pasan 5 mil tomates ni tan mal 5 mil más 2 mil 500 7 mil 500 no tengo más energía pero sí que puedo aprovechar para dárselo la comida uy perdón aquí para darle la comida a Blob Blob está hambriento y necesita que le mime un poquito y bueno vamos a ver como tenemos la liga de combates pvp estamos en plata 3 en 1500 1500 copas subiríamos de liga si no me equivoco esto de actualizar y no poder luchar es un poquito rollazo pero bueno voy a actualizar por 10.000 es mi precio máximo a pagar y ya habéis visto que no salen todos de nivel 100 evidentemente no puedo luchar con esas características por otra parte tenemos también la guerra os voy a comentar entré y perdí una batalla porque es que no tengo ningún monstruo de ese tipo entonces no puedo luchar os lo muestro para que lo veáis no creáis yo que me invento las cosas aquí estamos mira por ejemplo explorar vamos a explorar este ahí lo veis yo lo tengo a giragast ¿qué voy a hacer? ¿le voy a dar los puntos al enemigo? no tiene sentido ¿no? he hecho una lucha la lucha de rigor para poder recibir por lo menos monedas que es un una iba a decir una palabra fea pero no la digo pues sí sí lo es pero ¿qué le vamos a hacer? en fin chicos bueno pues ya veis que poco a poco voy avanzando me cuesta lo mío evidentemente pero nada con paciencia y tesor volveremos a ser un equipo fuerte de monstruos y bien creciditos y bien hermosos todos y bueno pero esto lo iremos viendo poco a poco con mucha paciencia y nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya sabéis que podéis apoyar al canal y a la serie pues simplemente suscribiéndoos dando un like o cualquier comentario que hagáis será bienvenido bien recibido siempre que se haga dentro de un respeto y no faltéis a nadie que ya sabéis que a mí eso no me gusta y si se falta la gente lo primero que hago es bloquearlos para que no den el coñazo en el canal y bueno y después de esta aclaración nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!